Hola cracks, ¿cómo están? El día de hoy Aquí en un nuevo video Y esta vez estoy en un lugar diferente Es que estoy En un rancho de un amigo de mi baba Y bueno, pues vamos a explorar Esta casa de acá Abandonada Vamos a ver, pero Miren esto Vamos a meternos a una casa Esta árbol oscuro Ok Estoy respetando ¡Mandé! Ya vimos la casa No hay nada ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.